Lindo y gracias a mis padres por enseñarme a trabajar Hoy todo lo que he logrado me lo he sabido ganar Desde chico me aventé, a mi nada me paraba Salí muy atrabancado, a mi nada me asustaba Cuando tenía 17 yo formé mi familia Regalo que Dios me dio, me mando una hermosa niña Ellas son los dos motivos para salir adelante Son mis dos hermosas reinas por quien tengo que buscarle Guerrero es mi bello estado en donde me pudieron ver Rincón de de cosa guapa donde me vieron crecer Muchas gracias a mi padre por la crianza que me dio Por sus grandes enseñanzas ahora soy lo que yo soy Para los demás no es nadie pero pa' mi es el mejor Un saludo pa' mi viejo Él en todo me apoyó Y ahí llegó el saludo para mis copas Tomás Acevedo y Pedro García Hasta la florida Y espalda Hermano Rojas Así tenía que ser El sueño americano siempre lo tuve presente Pues quería chingarle duro para ayudar a mi gente Me metí en mis pies desde el campo para salir adelante Nunca vi mucho futuro entonces tuve que buscarle Nunca perdí la esperanza de ser alguien importante Mi sueño se derrumbaba no tenía apoyo de nadie Gracias a la construcción Que me dio lo que ahora tengo No me gusta ser creído porque sé de dónde vengo Muchas gracias me despido y espero no se molesten Un saludo a mis hermanos que siempre me han hecho fuerte Ser humilde y respetuoso me he mantenido con vida Ya saben dónde me encuentro radico aquí en la Florida Poca gente me conoce que mi nombre es Iván Pero todos mis amigos me dicen el talibán ¡Gracias! ¡Gracias!